Karencita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el sevillano? Bien, bien. Lo máximo, ¿no? Sí. Ya, anda nomás que tu mamá te va a pegar. Y les contamos que esta vez también estuvimos con la gente del cilindro de Barletti, con el que, bueno, como ya saben, amenizó todo lo que fue nuestra cena de Navidad para la gente de Habla TV. Y bueno, estuvimos ahí y tiene una novedad inmensa, ¿no es cierto? Que es que ahora todo el mundo que quiera llevarse su cilindro a la playa lo puede tener. Por supuesto. Por un proceso recontra cómodo. 12 personas van su consumo y el cilindro va a tu casa en la playa. Va a la arena en la playa, va a donde tú vayas en la playa. Así que, uff, qué rico. Bueno. Caramba, Dios mío, ¿qué es esto? Cuchela. ¿Te lo has tomado tú todas? Salud. Bueno, y con eso entonces vamos a ver la nota y volvemos. ¡Miren cómo agarra, miren cómo agarra! Bueno, chicos, nos encontramos otra vez aquí en el cilindro de Barleti con nuestro amigo Guillermo Reynoso. Como ustedes ya saben, hace unas semanas atrás hicimos también un clic pequeño sobre lo que se nos ofrecía y el trato que se nos iba a dar. Bueno, estamos acá, entonces, en Callao 261. Hacemos lo que es, todo lo que son las carnes al cilindro. Pollo al cilindro, chancho al cilindro, que lechón, chorizo, mollejas. Y estamos impulsando con lo que es cordero y res también al cilindro. Acompañado de ensalada, vino y cerveza, así es el caso. Nosotros también, aparte que damos el servicio en el restaurante, damos un servicio de catering. ¿Qué significa eso? Que nosotros llevamos lo que es todo el cilindro, lo que es de acuerdo al tipo de carne que deseen, con pollo o lechón. Y a la casa mismo, con una persona encargada, con un mozo que se va a encargar de atenderlos, con menajería, con cubiertos, con platos. O sea que las personas que están en su local no se van a preocupar absolutamente de nada. Van a tener el servicio completo, tal como es en el mismo restaurante. Sea acá en la ciudad o en la playa. Porque también hay muchas personas que bajan a la playa y desean tener este servicio, obviamente en su casa, ¿no? De la misma manera desde acá se los llevamos. Incluso ellos pueden colocar su carne. Nosotros llevamos, coordinando qué tipo de servicio que hay, con o sin carne. Nuestro amigo Guillermo nos apoyó en el aniversario que nosotros tuvimos por Navidad, que nos llevó todo. Fue muy buena la atención, tanto de los mozos como de él, del personal. Estaba delicioso los platos. Entonces, quisiéramos saber también cómo hacemos por ubicarlo. Nos pueden ubicar acá en Callao 261, del óvalo Callao más arribita, o llamar al 952-990204. Bueno chicos, los esperamos. Aquí, como ya les dijo Guillermo, en la dirección. No falten, los platos se ven deliciosos. Todo hecho al cilindro y la atención es muy buena. Inclusive aquí ya tienen para proyectarse, para ir a la playa, pasar un rato. ¿Quién no quiere pasar un rato libre con sus amigos, atendido y qué mejor por el cilindro de barleta? Los esperamos y esperamos que llene su gusto. Muchas gracias. Y con la buena música de Díos José Luis, estamos aquí en El Sevillano. Y por supuesto nos encontramos con nuestro amigo, Joan. Maestro. ¿Cómo está mi brother? Bienvenido a Tacna. Gracias. ¿Qué tal? Yo me siento un tangneño más, por si acaso te voy contando. Yo he vivido acá cuando fui pequeño, amo el sur de Perú, amo Tacna, soy arequipeño de nacimiento, vivo en Lima, voy al norte, pero no importa. El Perú es uno y Tacna es el Perú. Oye, de verdad, agradecemos muchísimo las instalaciones del Viano. Hemos probado hace un ratito los pequeños de ceviche que estaban buenazos, mi hermano. Buenazos. No hay más. Extraordinario. Tú sabes que hemos entrenado a nuestro equipo, no solamente en la equipa, sino en Lima. Hemos traído dos chefs ejecutivos a cargo del negocio. La cosa viene en buena onda y estas instalaciones, me encantó tenerlos acá. ¿Qué proyectos para este verano, aquí en el sevillano? Bueno, la onda del sevillano viene en buena onda porque sabes que tenemos unas instalaciones donde entra el sol, la vibración positiva, la buena atención, la rica comida, las lindas chicas y chicos guapos que de hecho no eres tú. Estamos bien, ¿no? Corta esa parte, ¿eh? Oye, Joan, cuéntame, aparte de lo que es el sevillano de Tacna, también me dices que tenemos en Camaná, que tenemos un poquito de sevillano en Arequipa y que la gente de Tacna puede ir para allá también, ¿no? Pero encantados de recibirlos, el sevillano es un negocio que está en Arequipa, está en Camaná, está en Tacna, estamos en Arequipa, no solamente en una... Mira, mira qué pantero, mira, mira qué pantero, mira. Oye, ¿qué pasa? ¿Está con este lío? Oye, ¿no? Oye, mira, ha venido tú, dices un chongo, mira acá. ¿Qué pasó? Todo el mundo está chupando. No, pero, eh, primo, por si acaso, tienen que pagar, tienen que pagar. No, sí, no, canje manda, canje, canje manda. Bueno, ya, está bien, canje. Canje. Ven para acá, Valeria, por favor, acércate por aquí, acércate. Ven para acá, ¿qué quieres? Maldera, ven. Valerita, maldita. Valeria, sin lentes. No, no, lentes. Sin lentes. No, no, lentes, lentes. Y bueno, con Johan, con Valeria Calle, con DJ José Luis, nos vamos entonces un ratito. Regresamos al toque con lo último del programa. ¿Pero dónde? Aquí, en el Cedillano. En Tacna, por supuesto. Gracias, Johan. Lo máximo. Bueno, regresamos y nos vamos a despedir ya, Valeria, nos vamos a despedir con la gente del Sevillano. Pero no sin antes dar las gracias, por supuesto, a nuestros justiciadores, como son Supermercados Mayoristas Alba. Así es. Y también a Pac-Man, porque nos tenemos unos sanguchitos muy buenos. Y también a Ejército ahí, por el Pará, bien bacán. Los máximo. Por supuesto, a DJ José Luis, las gracias. A DJ José Luis. Y también, ya saben, las tardeadas. Las tardeadas con DJ José Luis. Todos los domingos a las 3 de la tarde. No drinks. Los máximo. Bueno, chicos, y también ya saben que llegaron los pases para el cine. Así que pónganse las primas y estén atentos. Gracias, Rado, por fin. Y yo solo le ponía el cine. Rado, por favor, ya pues ya. Bueno, muchas gracias a toda la gente del Sevillano. Venga por acá para despedir el programa. Venga, venga. Enrico, vente por acá. Vamos a agradecer a la gente del Sevillano, por supuesto. Claro, por supuesto. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, por su cuerpo. Siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, entonces nos vamos contentos a celebrar, como siempre. Ya saben, el mejor ceviche, por supuesto, conmigo. Conmigo con todos. Así que el mejor ceviche aquí en el Sevillano. Y bueno, nos vemos, chicos. Está invitado no solamente en Sevillano, no a contarnos. En Arequipa, en Camaná, en todo el sur. Bueno, vamos entonces a despedirnos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos con Luis en la mejor instalación del Sevillano. Y un saludo, pues. Saludo, pues. Salud, saludo rico. Salud, Dios. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, ¿cómo qué? Salud, salud. Salud, salud.